Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestras doce candidatas que esta noche están aquí presentes Un fuerte aplauso para ellas que esta noche están aquí presentes Y en este momento, ellas iniciarán su presentación personal para que el jurado las identifique Para que el jurado sepa quién es quien realmente esta noche Así que señoritas, comencemos con la presentación individual de cada una de mis días Buenas noches a todos en esta noche de gala Mi nombre es Elena de Jesús Quispe Sáenz, tengo 18 años Y tengo el orgullo de representar a la tradicional llorada Bostaño Ella es la canciana número uno, Elena de Jesús Quispe Sáenz De la tradicional diablada Bostaño, 18 años de edad La presentación oficial ha inaugurado durante todos los envejados Realmente es una noche de mochado Lo vamos iniciando nuestra candidata número uno Elena de Jesús Quispe Ella luce un vestido de color natural Con diseño de flores, 100% albaca Lo luce con creancia Con su sonrisa que caracteriza en belleza el traje Revolución 2013 Vamos a despedirlas a nuestras candidatas con un fuerte aplauso por favor Esta noche luce Esta noche luce Y si empezamos en el fin de cada uno de ellas Y es la canciana número uno El grado ya está calificando Está muy atento en los ojos Porque el resultado Es que se me dice en dos mil muletas Buscando en dos mil Los cuatro ¡Gracias! 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 Oigan, realmente, por favor, que me ha quedado impresionado, impresionado por la belleza y la infancia. En este momento, en este instante, el jurado está haciendo su última calificación. La prensa, los fotógrafos, camarógrafos, de esta área, ¡Gracias! Y bueno, vamos a ver el chat. Wow. Esto realmente está muy bien. Mis otros editados 2013. ¿Candidata? Número uno, Milena de Jesús Quispe Sal. Elegida como mismo no realicado a fin 13. Eso lo elegió la prensa. Y como mi simpatía, lo eligieron sus compañeras. En un esfuerzo de gran cantidad. Queremos anunciar a un representante de la prensa. Segunda finalista. Elena de Jesús Quispe Sáenz. Tercera finalista. Cádiz Peñaranda Jiménez. Corta finalista. Quinta finalista. Wendy Isangir Leforzari. Quinta finalista. Jennifer Agas Gordiola. Wow. Última finalista de la noche. Stephanie Macroquín Wagner. Señores, aquí tenemos a nuestros seis finalistas de la noche. elegida por un jurado comercializado. Y aquí en minutos los potencias de serlo. Nuevamente. Vamos a juntar a las otras seis campeonatos. Por favor, a que pasen a los venenos. Gracias.